Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el aeropuerto otra vez porque nos vamos a Milán. Bueno, he dormido tres horas. Tres horitas, sí. Más o menos. En el último viaje que fuimos a Estocolmo dormí cero. Esta vez hemos dormido tres. O sea, hoy vamos aumentando el número de horas que dormimos. Vamos a embarcar. Adiós, luego os cuento dos horas. Pues ya estamos en Milán. Después de una hora y cuarenta minutos de vuelo y una hora y algo de autobús, estamos desayunando otra vez. Y lo primero que he visto cuando he llegado a Milán, hace una señora sacudiendo la alfombra por la ventana. Esto es la galería. Lo voy a dejar por aquí abajo escrito porque no me acuerdo el nombre. Pero es una galería muy importante de aquí, de Milán. Estamos en la plaza de Iluomo. Y es que me ha dejado completamente impresionada. O sea, me ha sobrecogido cuando he entrado a la plaza. Ver esta cosa tan maravillosa. Ahora os voy a hacer unos planos super guays para que lo podáis apreciar bien. Y vamos a entrar además y vamos a subir todas las escaleras ahí arriba. Y estoy grabándome a doble cámara. ¡Suscríbete al canal! Estamos subiendo al piso de arriba de Iluomo para ver los vistos y todo eso. Y hemos elegido la opción a pie. No puedo más. Llevamos dos pisos. Si no me voy a chocar. Lo conseguimos. Hemos subido todos los pisos. Estamos arriba de todo. ¿Cómo se llama este castillo? Castillo de... Castillo esforcesco. Bueno, pues ya hemos comido y estamos en el castillo esforcesco. Lo vamos a ver desde dentro. Hay unos museos dentro. ¿Los vamos a ver o qué? Bueno, vamos a ver qué tal y si nos llama la atención, pues entraremos. Aquí antes había agua y cocodrilos. Francesco esforzado. De hecho, mirad el escudo. ¿Ves? F-R-S-F. Francesco esforzado. Es un rabo. Por favor, ¡cuántos gatos! Por favor, ¡cuántos gatos! Hemos comido, hemos ido al castillo de Esforza, Esforcesco, que al final se llamaba Esforcesco. Ha estado muy bien. Los museos no nos interesaban, no hemos entrado. Y nos hemos pasado toda la tarde como en la 5th Avenue, como en la 5th Avenue de Milán. ¿Cómo se llamaba? Día de Victorio Manuel II. Total, que nos hemos venido a merendar a McDonald's y a descansar un rato porque además hemos flipado bastante con la temperatura que nos hemos encontrado aquí en Milán cuando hemos llegado porque pensábamos que iba a hacer mucho frío y hemos pasado un día súper bueno. O sea, se hacía súper buen tiempo y ahora se ha ido el sol y no veas qué frío está cayendo. Me he comprado unos guantes por dos euros y medio. ¿Por qué? Porque es... ¡Ambra! Me voy a tomar un vaso de leche con una gota de café. En fin, creo que vamos a merendar y nos vamos a ir al hotel a descansar un rato y luego saldremos a cenar al árbol. Y mañana nos vamos a Verona. Buenos días. Ayer no me despedí porque nada más llegar a la habitación me quedé dormida. Y no es una estación ni literal. Hablando Pedro y yo, me quedé dormida. Vamos a desayunar. Voy a tomarme un croissant de frutti pivo. Ya estamos en Verona. Estamos en la Plaza Bra. Hasta la Arena de Verona, que es súper antiguo, como el Coliseo de Roma. Y vamos a ir a ver la Casa de Julieta y el Balcón súper famoso. ¡Romeo! 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 ! ¡ Nakажirta! ¡Gracias! ¡Romeo! ¡Qué bonito estoy en el balcón de Julieta! ¿Y desde que leí el libro? ¿Y desde que leí el balcón de Julieta? ¡Quería hacer esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y desde que leí el balcón de Julieta? ¿Dónde todos los mensajes? ¿Dónde todos los candados? ¡Ay qué bonito! Bueno pues ya hemos acabado de comer y estamos yendo hacia un mirador muy guay, mirador de San Pietro, que se ve todo Perona así, muy bonito, muy bonita, preciosa y ahora estamos aquí en un cuate precioso con unas vistas, mirad en el castelo San Pietro, viendo Perona a la tarde, unas vistas espectaculares, creo que estamos en la catedral de Verona, hemos bajado del mirador de San Pietro y hemos entrado a ver la catedral, que es uno de los únicos sitios donde hemos tenido que pagar, pagado por todo en este viaje, la catedral de Verona donde seguramente oficiaron el entierro de Julieta, ¿no? Y de Romeo, ¿no? Ciertas recomendaciones, no paguéis por entrar a la tumba de Julieta, ni se os ocurra. A una media hora de la casa de Julieta. No vale un pimiento. No vale un pimiento y vale 4,50 euros entrar. Y es una bañera. ¿Es una bañera? Curráoslo, marketing de Romeo y Julieta. Y además luego como que para compensarlo han puesto una exposición de frescos, pero no nos ha convencido demasiado. Estamos en el tren de vuelta a Belén. Son las 9 de la noche y vamos a llegar a las 11 menos 20 o así, vamos a cenar y vamos a dormir porque mañana tenemos otro día igual. No os ha gustado mucho, pero nada. Si venís a mirar, os aconsejamos cada vez lo que hemos hecho nosotros, que es escoger que se ven de un día por la mañana y sacáis por la noche en un día. La verdad es que vamos a quedar pronto, pero se puede ver todo muy bien. O si no, venís directamente a Belén. Y entonces pues nada, creo que llegaremos, comeremos algo y dormiremos porque mañana también nos vamos a levantar pronto porque vamos a intentar aprovechar el día ya que es el último que estamos en el día. Así que si antes no os digo nada, buenas noches. Mirad desde dónde empiezo hoy el día, desde el tejado. No sé por qué siempre he tenido como obsesión por este tipo de sitios. Veo un tejado y tengo que salir a él, a sentarme y eso. Y porque claro, soy consciente del peligro, pero mi día por todas las tejadas que no tienen Y estamos en la plaza del cementerio. Vaya tela menor cementerio, los milaneses sí que saben hacer las cosas. Vamos a entrar a ver si nos dejan ver algunas tumbas. No. Lebo. Y no. No. No os estoy grabando nada porque está haciendo un tiempo súper malo Hace mucho frío y está empezando a llover Pero hemos dado una vuelta por el distrito Por el distrito financiero de Milán Que es súper moderno y súper chulo Mirad qué edificios más guays Y ahora acabamos de ver un edificio que en Milán está todo verde Y es muy guay Y la gente escala la fachada y todo Ahora es invierno Y la hoja caduca, se cae Pero es muy guay Acabamos de comer en el Cantinole Y todo muy rico y todo muy rico Y muy barato Y después de comer hemos dirigido nuestros pasos a Le Colón de San Lorenzo Las Colón de San Lorenzo Porque están al lado de una iglesia que se llama La Iglesia de San Lorenzo A pesar de la hostilidad meteorológica Estamos dando un paseo por Milán Y hemos llegado a Navigli Que son como unos canales Que pues están aquí por la ciudad Y navegables y todo Mirad, mirad Bueno pues ya estamos en el aeropuerto para volver a Valencia Son las... No hay menos cuarto Un viaje muy bonito Que bonito ha sido Milán y Verona Bueno ya sabéis que yo siempre que me voy de viaje Venís conmigo y os cuento todas mis aventuras Y los sitios que visitar Y los sitios que son interesantes de ver Y los que no Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias Me encanta que de que se ha alcanzado Sí Muchísimas gracias a todos por estar ahí No te vayas sin darle a like Vas a recomendar Vas a compartir Y acuérdate de la campanita De las notificaciones Y nosotros nos vemos próximamente En otro vídeo No me faltéis Ves